¿Qué es el libro de Josué? La emotifidea central, el arca pasará el Jordán, nos dice entonces el libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Josué dijo a los israelitas, acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor. Y dijo Josué, así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes. Entonces, miren el arca de la alianza, del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y al llegar al Jordán, en cuanto se mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la cosecha. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos. Y así sigue entonces este cruce, digamos, del río Jordán. Pero esto significa, queridos hermanos, como en la introducción nos dice este capítulo de Josué. La presencia de Dios. Es Dios el que dirige nuestra historia. Pero en la medida en que nosotros escuchamos todo el pueblo que le está siguiendo, se pone entonces ahí al frente, toca, dice, en cuanto toca el río Jordán, las aguas del río Jordán, ellas se van dividiendo. Y lo más importante dice que van formando muros. Nos vuelve a recordar el episodio, esa historia y esa intervención de Dios en la historia del hombre. Al pasar el río, o mejor dicho, el mar rojo. Aquí el río Jordán también vuelve a repetirse. Es decir que en nuestra propia historia se van repitiendo las acciones y las hazañas de Dios en la medida en que el pueblo responde a Dios. Hoy podemos decir que se vuelve a repetir en nuestra historia. Podemos atravesar el mar rojo. Podemos atravesar el río Jordán en la medida en que escuchamos a Dios. En la medida en que escuchamos a su enviado, Josué. Y en la medida en que nos esforzamos en cumplir su voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.